Los trabajadores de la salud de Granma lograron en 2019 resultados reconocibles a nivel de país. Destaca el área de higiene y epidemiología con la reducción de enfermedades epidémicas y la disminución de focos del mosquito Aedes aegypti. También sobresale el programa de atención al adulto mayor, la rehabilitación integral y la atención al paciente nefrótico, indicadores que avanzan pese a las carencias materiales que experimentó el sector durante el calendario precedente. El materno infantil incrementó la natalidad y cerró con una tasa de mortalidad infantil de 4.4 por cada mil nacidos vivos. En asamblea de balance anual de este sector fue reconocido el municipio de Media Luna como el único de Granma en lograr cero muertes maternas e infantiles. Asimismo, se entregó reconocimiento al programa de rehabilitación integral por mantenerse durante cinco años como el mejor del país. En el plenario también se entregó reconocimiento a los doctores Alexis Álvarez Saliaga y Yelenis Elías Montes por resultar Premio Anual de Salud por tercer año consecutivo y mejor cuadro del sector en la provincia, respectivamente. El primer secretario del partido en el territorio envió una felicitación especial a todos los trabajadores por el esfuerzo realizado en función de la atención al paciente, pero dijo que esta debe ser una etapa más comprometida e instó a establecer como prioridades la calidad asistencial, la atención especial al cuadro higiénico-sanitario, la elevación del nivel científico y la exportación de los servicios. También llamó a defender el programa materno infantil con mejores indicadores a partir de una mayor integración entre los niveles primario y secundario y dijo que es necesario en las condiciones actuales velar por el control y ahorro de recursos así como establecer una acertada política de cuadros. Catiusca León, en directo.